Bueno, Coty, perdón, ¿qué quiere decir usted? A ver, momento de tensión, señores. ¿Va a tirar? ¿Es una frase o concepto en general? Por fin, porque me estabas haciendo esperar. Uh, no, estás muy picante. Pero a todos me pasan factura. A mí yo no puedo creer. No. ¿Va a decir una frase? Es algo. Señores, habla al país la señorita Coty Romero. Y el puntaje no, la frase o el concepto de Coty Romero es exclusivo. Primero que nada, yo no fui la que la quemó a ayer, fue Mariano. Y en segundo lugar, si yo te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me dijiste ese día que me pediste a mí que lo diga, así que vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga. Yo te dije, no lo puedo decir. Perdón, ¿algo que ella dijo de Zaira? Sí, y de Wanda. Y de Wanda también. Dijo que las dos estaban acá por chupar pitos. No, no, no. No, no. ¿Por chupar shots? Por chupar pitos. Y me dijo a mí que lo diga. ¿Por chupar pitos? Sí, y me pidió a mí que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que no me callaba, y entonces yo le dije, no lo voy a decir. No, 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 es un montón. No, es tremendo. Chau, 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 chau. Chau, chupar a la banda. Coti, Coti, tira, ¿es verdad que vos dijiste eso de las dos hermanas? Sí, obvio. Acá ya se fue todo, desbarrancamos. No solamente entramos al pasto, le pegamos al warrail. Pero la van a nominar todos la próxima. Se está metiendo en una, te estás embarrando. Perdón, pero hay helados en forma de pito. Sí, es verdad, le pito de referí. ¿Por qué piensas mal? Hay de todas casas de cosas. Yo también, yo también tuve bastantes pitos en la boca, porque es verdad, fui árbitro de fútbol en la Liga de Bolívar durante algunos años. Y te harías el pito en la boca. O sea, vos me sorprendes de esas dos, que además yo las quiero, además son amigas. No, son buena gente, sí, ¿por qué no? Oh, falta la vez, Sánchez. Bueno.